Quería preguntarle, Eulalia, los estilos de las medallas. Si hay una medalla academicista, hay una medalla modernista, hay una medalla Art Deco, ¿cómo son los estilos de las medallas? Los estilos fueron en principio modernistas, pero maravillosamente modernistas, que se han perdido muchas de ellas. Pero se trabajaba con la imagen y luego se le añadía unas orlas exteriores que era el diseño modernista. Y con cada diámetro de medallas se podía hacer una imagen y luego el diseño modernista se podía hacer de mucho tipo de diseños modernistas preciosos y con trabajo manual. Porque como eran medallas con los adornos, que eran, como le diría, trabajados con huecos, que hacían, claro, el modernismo era ondulante y no era todo de una sola pieza, sino que se iban cerrando a mano con unas pequeñas sierras todo lo que tenía que ser hueco. Ah, pero porque nosotros hacíamos siempre medalla maciza. Porque luego también lo que destruyó todo, lo que era que nos conocíamos todos, todos sabíamos cómo iba. Vinieron ya los nuevos industriales que empezaron a hacer medalla hueca. Y esto sí que fue ya... ¿La elvanoplastia, dice usted? Sí, se hacía dos chapitas en la cara más importante, la imagen, y luego el reverso, el anverso y el reverso. Claro, claro. Y luego se soldaba y quedaban huecas. Y cuando se dejaban caer encima de una mesa, hacía cloc, cloc. Claro, claro. Y nosotros siempre hicimos medalla maciza, siempre, siempre. Y una pregunta para la gente que nos ve de Argentina. Usted como catalana, catalanista, supongo. Sí, 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 naturalmente. Dígame, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre el Art Nouveau francés y el modernismo catalán? Todos tenían su personalidad muy propia, como también hubo en Alemania y en Bélgica. ¿Pero cuál es el estilo propio del modernismo catalán frente al yuganstil alemán o al Art Nouveau francés? Sí, era pues muy adornado, muy rico. Luego se fue haciendo también más simple. Había unas orlas muy, muy trabajadas, muy bonitas. Artesanal. En plata, también se hacía en oro. Sí, artesanal porque estaba trabajado todo con las pequeñas sierras de joyería, porque aquí entraba la joyería, porque teníamos unas mesas amplísimas con mujeres, la mayoría, que hacían los trabajos más delicados de hacer las sierras, se puede, como lo digo, aserradas. Aquí había mucho trabajo de artesanal, de joyerías artesanal. Y dígame una cosa, cuando llegan los años 30 el Art Deco, que es todo más sintético, geométrico, se pierde mucho de lo artesanal. Sí, sí, entonces ya el Art Deco ya dejó aparte el modernismo, aunque se fue manteniendo algo, se fue haciendo más, digamos, no tan adornado. Pero teníamos nuestras imágenes clásicas, que ya se hacían durante muchos años atrás, por grandes escultores, como Gargallo, OMS, grandes escultores fueron las que hicieron las imágenes. Y estas imágenes no pasaron de moda nunca, porque eran clásicas de imágenes de virgen. Teníamos un santoral interminable, todas con unas imágenes preciosas muy bien hechas. Y para terminar con la cuestión de los estilos, cuando llegaban las vanguardias, ¿ustedes han hecho medallas de vanguardia o abstractas? No, no, nunca hicimos medallas ya de estilo pasa, 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 no, 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 nunca, nunca. Porque en el año 73, que es cuando cerramos, todavía trabajábamos con los mismos troqueles de santoral de toda la vida, porque eran imágenes clásicas. Se hacían, pues, todo, San José no cambió, era San José. Y la Virgen del Carmen era la misma, y el Pilar era el mismo. Así que se hacían en diferentes medidas y tamaños y diámetros, pero las imágenes no cambiaron. Claro, claro, porque eran las que utilizábamos. Hay que entender que el cuño es durable, es un bien duradero que puede durar décadas y siempre eterno. En el próximo bloque me gustaría preguntarle sobre tirajes, cuál es la medalla que le pareció mejor hecha por la fábrica, la peor, los fracasos, de esas cuestiones, pero en el próximo bloque. Sí. Gracias. 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 Gracias.